Asturianos, asturianas, la FIA toma las riendas del programa y estamos encargados de mostraros a la gente de aquí y los que vengan a visitarnos de mostrar las mejores alternativas socioculturales para el ocio y veneplácito de las personas humanas. Yo me voy para el mi consejo, me voy para Parres. Y si yo para qué voy a gastar en gasolina y quédeme en sisión. Bueno, pues mira qué forma más guapa para los nenos, para que aprendan. Lo que lleva a enojar un vehículo de motor. Tenemos un jefe que sabe hacer langostinos a la locomotora. O sea, que las jornadas al vapor al final son de comer. O sea, que en ocasión aquí estoy yo de comer. Un sitio de paz y tranquilidad, un lugar para desconectar. ¿Qué culpa mía por no saber de los artistas de la mi región? Hombre, es culpa tuya por supuestísimo. Yo lo bueno, yo que aquí juego en casa, entonces no me cuesta mucho ir encontrando gente. ¡Oye! ¿Podéis presentarme al perro? ¡Futu, futu, 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 futu! Tenemos montañes per toda la región y mellores playes que les he venido. Ser mochilero no es solo una cuestión de andar caleando por los montes. Yo también viajar, conocer otros países. Y yo viajé por unos cuantos. Chile, República Dominicana, Tailandia, Estados Unidos, Etiopía. Pero el año pasado tuvimos que quedarnos en casa encerrados por la pandemia. Y eso le vino bien a mucha gente. ¿Para qué? Para conocer lo que tenemos aquí. Para conocer Asturias de verdad. Así que si alguna vez os preguntan cómo vais a salvar el verano, mira, yo ya tengo la respuesta. Yo me voy para el mi Concello. Me voy para Parres. Dí Camilo Sousa que el ser humano lleé curioso por naturaleza. Yo apostillo algo más. Lleé curioso y lleé envidioso. Y yo personalmente, competitivo. Así que voy a decirte una cosa. Estoy más curioso que tú y soy más envidioso que tú. Así que cuando me enteré de qué debes a hacer el programa en el Tu Pueblo, díse yo, pues voy yo para el mío. Y fago de la playa en la montaña en Mieres. Y enseño la apuesta cosmopolita y cultural que tenemos allí en el Mirrio Turbio Natal. Luego ya cuando pensé en agarrar la minera, el coche, diome una pereza, aguantar a mi padre, díse yo. ¿Para qué voy a gastar en gasolina? Y quedéme en xixón. ¡Nosotros a la montaña! Estos días en los que vivimos son días de muchas prises. Prises pa' todo. Aprenda inglés en un mes. Adelgace 10 kilos en una semana. Esos paquetes de canelones, que te hice un plato de canelones en 30 segundos. No, eso no puede ser bueno. No como todos esos otros y todas esas otras que tuvieron que meter hores, tragar kilómetros y desgastar goma, como por ejemplo un Luis Halmington, un Michael Schumacher o un Fernando Alonso, que ya de niño pasó muchas horas en un circuito de kart como este que vamos a visitar. ¿Puedes traer tu propio kart? Sí. ¿Hay gente que viene a entrenar a este circuito? Sí, hay gente que viene a entrenar a este circuito. Por ejemplo, tenemos dos niños que están corriendo en el campeonato de Castilla y León. Tienen seis años y vienen a entrenar cuando pueden, o por semana, o fin de semana, o cuando pueden. Y después hay gente particular que viene como hobby. Oye, pero habrá talles de kart, ¿no? Sí, tenemos, como ves aquí, los karts de los juniors, va por edades y por altura. Por ejemplo, para subirse en los pequeños, tienen que medir más de 1,35, si no, no verían por encima del volante. Y después están los adultos, que para subirse en adultos, tienen que tener más de 15 años y medir más de 1,60. Esto es un circuito de educación vial, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué es lo que hacéis aquí y a quién va dirigido? Niños de quinto y sexto de primaria. Les damos una pequeña clase en el aula y después salen aquí a la pieza a hacer la práctica. ¿Y tuvisteis que retirar el carné a alguno? A unos cuantos. ¿Y qué trabajáis? ¿Con colegios? Sí, trabajamos con colegios, sí. Pues voy a hablar yo con los del cole para que traigan aquí al mi guaje, mi guaja, porque ya están en edad de venir a aprender a hacer estas cosas. Aquí ya veis que la seguridad a tope, ¿eh? Sobre todo, mi cofiúr, que no se estropee, que a mí la peluquería salve muy cara. Oye, una cosina, dijiste, ¿me quieres tirar el acelerador? Sí. Y este y el freno, el de la izquierda, ¿vale? Es que yo con esas cosas que son dobles siempre me agoli. Ahí está. Uy, que se me vino esto para arriba. ¿Listo? Sí, señor. Yo te sigo, ¿eh? Bueno, pues mira qué forma más guapa para los menos, para que aprendan ya con tiempo lo que lleva a enojar un vehículo de motor. Un vehículo de motor pesa, tiene inercia y esas cosas. Y claro, cuando llegues a la academia y a conducir, esas cosas no les conoces. Pero bueno, viniendo a un sitio así, pues ya no será la primera vez que te sientes a lomos de un vehículo de cuatro ruedas. Me siento como el Fernando Alonso. ¡Me cago en la mar! ¡Que se me va! ¡Me cago en la mar! Ahí estamos, ahí estamos. Ahí va pulando la frenada. Viste, Berto, lo importante es tenerle ruedas a punto para que no te derrape la neurona. Yo a la playa. ¿Acordáis vos de esos exámenes tipo test en los que había una opción A, una opción B y una opción C que decía, ¿les dos respuestas son correctes? Pues eso y un poquitín como se siente un paisano asturiano cuando la mulleri pregunta cómo y queda lo que acaba de comprar el rebase o el look con el que salió de la peluquería. No voy a seguir tirando por este camino porque todo lo que diga a partir de ahora va a ser opción C y podría ser utilizado en mi contra. Ahora, metes en un jardín que se llama hoy en día, Gretel, si te digo William Perlinton McAllister en este sitio tan británico, ¿a qué me estoy refiriendo? Pues al primer jardinero, el dueño, el primer dueño de esta finca que se cogería sus aperos, no de labranza sino de jardinería y fue quien realizó el primer diseño de los jardines. Es un jardín tipo inglés casi en su mayor parte, sobre todo en lo que es la zona de bosque y cuidado, que es un poco esa idea que tenían los ingleses de los jardines en los siglos XVIII y XIX, que te puedas perder, que te encuentres cositas interesantes, a lo mejor obras de arte entre los árboles. Pa' jardín el de Gijón, acuérdeste, con sus terrazas, su agua y su marchón de la de mi madre, tú sí que te acuerdas del jardín, e iba ni intunante. ¿Qué tiene que ver el señor Perlinton McAllister con Evaristo Valle? Bueno, pues la relación entre Perlinton McAllister y Valle se establece sobre todo por el terreno que estamos pisando, porque este escocés, que no inglés, pasa aquí unos pocos años, aunque muy bien aprovechados, después esta finca cambia de manos varias veces, hasta que caen las de María Rodríguez del Valle, que es sobrina de Evaristo Valle, sobrina del pintor y de su marido. Esta casa parece una serie de veces de Polatar, de una película de veces de amor y lujo. Gretel, ¿y podríamos decir que esta casa influyó, o el paisaje de esta casa, en la trayectoria artística de Evaristo Valle? Sí, sobre todo en la última etapa de su vida, en los años 40, él pasa aquí bastante tiempo. ¿Y es culpa mía por no saber de los artistas de la mi región, o es que no está tratado con el suficiente interés como otros autores? Hombre, es culpa tuya, por supuestísimo, pero también es verdad que quizás tenemos una visión de Valle muy pequeñita, ¿no? Porque como tú dices, son los pintores de nuestra región, pero son más que eso, muchos de ellos, como en el caso de Valle, se forman fuera, se van a formar en París o en Roma, y todas esas cosas que nos apasionan de los artistas del siglo XX, que si Las Vanguardias, que si Picasso, que si todos los traen, es que Valle también lo vive, y Valle lo trae aquí. ¿Está toda la obra de Evaristo Valle aquí, o está repartida por el mundo, y aquí donde más hay? Está repartida, está alguna, incluso está repartida por esos mundos, por Estados Unidos, por otros lugares, hay colecciones por toda España, pero lo cierto es que aquí está reunido el mayor número de obras. Así que entonces, ¿este y el rincón especial? Este es el rincón especial. ¡Qué una maravilla, Gretel! Muchísimas gracias. Todo el tiempo que no había visto esto era tiempo perdido. ¿Cómo reivindicamos la obra de este paisano? Viniendo aquí, recorriendo el museo, el jardín, las salas, leyendo, porque hay muy buenas publicaciones sobre Evaristo Valle. Voy a mirar si la estatua griega tiene atributos masculinos, o como en el Vaticano se tapen con una hoja de parra. Bueno, pues aquí la tenemos vaticanizada. ¡Nos vemos a la montaña! Jolín, y en el mi consellu me dejan paz esta moza, eh. A ver. ¿Qué pasa, jefa? ¿Qué tal? Camilo, estás entre el sella y el piloña, dos ríos de grandísima importancia salmonera. Así que el reto de hoy va a ser encontrar a diez personas que te digan el nombre de un pececín, a ver, balme de agua salada y de agua dulce, ¿vale? Y que además te diga el nombre de un aparejo de pesca, eh. Una persona que te diga el nombre de un pececín, de agua dulce o de agua salada, que por agua viene, por agua se va, y un aparejo de pesca. ¿Cómo lo ves? Tienes cinco minutos para lograr tu reto. Bueno, a ver si hay algún pescador que pique el alzuelo. Vea, el primero que pillamos yo un pescador de toda la vida. Don Javier, a ver, tío, tengo que preguntarte que me digas, ¿un pez del río y un cebo o un aparejo, el que más te preste a ti, por ejemplo? Un pez del río, pues el salmón, sin duda, sin duda alguna, el rey del río. Y después un aparejo, un cebo de la quisquilla, la quisquilla, que es con lo que se pescan los salmones. La quisquilla y meruco, es el mejor cebo que hay. Yo, a lo bueno, ya que aquí juego en casa, entonces no me cuesta mucho ir encontrando gente. Del río, la trucha. Muy bien. Y del cebo, el pescado. El pescado. El pescado. Bueno, pues dijiste unos dos peces del río, pero, venga, pues muchas gracias. ¿Un pez del río? Pues la trucha, o el salmón, o... Nos vale ya con uno. ¿Y un aparejo, un cebo? Un aparejo de un cebo. No, uno de los dos. Un tercio, ¿no? Un tercio, muy bien, que son tres mosques y bolle. Sí. Muy bien, muchas gracias. El río. El río, bien, bien, muy bien. Y un aparejo, un cebo, para pescar, el que sea. El gusano. El gusano, el meruco, muy bien. El meruco, ya está. Ya está. ¿Viste qué fácil? Este ya vivo mi tío, voy a pegar el borrano. El meruco, el meruco, el maravallo y la gocearapa, y es el que yo de guaje también. ¿Qué diga para el río, chico, para arriba? Ya perdí la cuenta. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Llevo cinco, faltan cinco más. El carpio. El carpio, bueno, de aquí del río. De aquí del sella. La carpa. La carpa. La carpa. La carpa, quiere decir. Bueno, aquí del sella no, pero nos vale, vale. Vale, vale. Y para pescara, ¿qué utilizarías tú? Pues carne. Carne de buena. Exacto. Un picadillo de este y de mezcla de 60 terneras, 40 gochu. Sí. El salmón, la lucha, el barbo. ¿Y el cebo para pescar? La carpa. El lombriz. El lombriz o el cebo artificial que hay, que no sé exactamente cuál es. Que imita un pez muy guapo, ¿no? Vale, muy bien. Oye, vamos a pillar gente que no llegue aquí. Joder, venga, a ver. Trucha, ¿no? Trucha, por ejemplo. Los moletos, los moletos de mar. Bueno, pues la trucha vale. Y para pescar, un cebo. El calamar. El calamar, sirve. No para pescar truchas, pero sirve. La trucha. La trucha. Y algo para pescar, no la trucha, pero para pescar, un cebo, cualquier cosa. La lombriz. La lombriz, el menúcu. Pues mira, la trucha para que sea de fuego y un aparejo con la pluma. La pluma, muy bien. Nadie lo había dicho hasta ahora. Bueno, pues muchas gracias, ya está. Sigue río y nací casi en el pueblo de tu padre. Oye, oye, pa' bono. Pa' bono. Bueno, mozones. A la pluma. A la pluma. A la pluma. Sí, cómo no. Guau. ¿En la playa? Sí. Sí. A veces, de vez en cuando. Nunca. No. Pues no. No, no. Yo pa'lante todo. Depende del día. O sea, si hace mucho calor, sí. Si no, me baño igual a cualquier hora. Jesús del nataollo. ¿Quién crees que pica más? ¿Un bugre, una añocla o un centollo? ¿Un bugre cuando caza? ¿Un bugre cuando caza? ¡Añocla! Me parece que el centollo. Pocos se llevan todos. Pues mira, no lo sé. Hombre, los centollos. Pienso yo. No lo sé. Venga, tírate a la calle. La añocla. Ninguno. Me los comería todo. Que pica más. No te voy a contestar lo que pienso. Cualquiera de ellos. Te voy a contestar de otra forma. Conteste de otra forma, que será mejor. No, no. Serrano, de Palencia. ¿Usted nada más a Kroll o a Perru? Yo a Kroll. A Kroll. Si tuviera que nadar a Perru, ¿qué tipo de Perru sería? Pues yo qué sé. Yo me referiría a un caniche. El he tenido y siempre me gusta mucho. A Kroll. A Perru. ¿Qué clase de Perru? El Perru de Cuatro Patas. Más bien una perrina. Más bien de nadar a nada. Como una rana. En estilo rana. No, yo nado bien. ¿Nades bien? ¿Y es playu? Sí. Víctor de Sishón. Si yo te digo, yo conduzco ella a mi guía, ¿de quién estoy hablando? De Covadonga. De la Santina. ¡Ah! De mi marido. Sería. ¿Su marido ella? No, ella no. Bueno, mi hija. Mi hija, vale. De la Virgen de Covadonga. De la Santina. A la Virgen de la guía. ¡Al palo! ¿De quién me voy a hablar? ¿De la Santina? A la mujer. ¡Oh, no! Hombre, yo pienso que de la Virgen de Covadonga. Mariana, de Palencia. Vemos mucha gente corriendo por las playas. ¿De qué cree usted que huyen? Uy, madre. De muchas cosas. ¿De la factura de la luz? Una de ellas. No lo sé, del virus. De la diabetes y el colesterol. Del aburrimiento, será. Pues igual de sí mismos. Pues no lo sé, del tiempo. De ti, cuando te ven ahí. Porque cuando te vieron, mucha gente se va a rotar. Hombre, no es que huyan. Es que ahora hay que caminar por la salud. Y disfrutar de este paisaje tan hermoso que no lo hay en el mundo entero. Armando, de Bilbao. Y si yo te pregunto por el amor y la playa, ¿tienes algo que decir del amor y la playa? Bueno, que hubo épocas mejores. ¿Y es lo mejor que hay? Bueno, va uno con otro. Las dos cosas son muy bonitas. Y es muy bonito enamorarse en la playa. Hijo, nunca lo hice, pero me imagino que sería muy bueno hacerlo. O sea, son las dos cosas muy bonitas. La playa. No era escoger, pero vale igual. La playa, la playa es más guapa la playa. ¿No te enrollaste con nadie en la playa? No, todavía no. Voy a ver si este año. Tengo muchas esperanzas puestas en este año. Pues, que lo sepa, que lo sepa, que lo sepa todo el mundo. Adelina quiere enrollarse con uno. Abiertes plazos y inscripciones. Yo a la montaña. En estos últimos años, en estos últimos tiempos, puso ser muy de moda hablar del despoblamiento, el abandono, el éxodo rural, la España vacía esta. Algo que no ocurre solo en Asturias, que ocurre en otras muchas más regiones. A veces dicen que si será un problema de perres. Bueno, y en ocasiones, habiendo perres, a lo mejor llegan y no saben qué hacer con ellos. Bueno, pues ahora vamos a ver lo que hicieron unos aquí con les perres. Oye, y aquí llevan ya unos cuantos años tirando. Buenos días, Roberto. Hola, Camilo. ¿Qué tal? ¿Preparando ya esto para la invasión? Sí, estamos preparando un poquitín a ver si... Bueno, lo principal que nos acompañará el tiempo un poquitín. ¿Cómo se lleva un camping urbano? Casi, porque casi esto es un camping urbano. Sí, esto la verdad que, bueno, ya como ves, estamos en mitad del pueblo prácticamente. Aquí la gente que viene, viene a bajar el río, viene a visitar Cobadonga, lógicamente, que es el mayor atractivo que tenemos en la comarca, como todos sabemos. Y, bueno, después siempre se lía un poquitín, porque al estar tan cerca de la costa, tenemos en Riva de Sella y al lado, tenemos el mirador de Fido también para visitar, y Colunga, que está a 15 minutos aproximadamente de aquí. Es un punto, yo creo, que un poquitín estratégico. Esto del bungalow está guay para cuando vienes con la familia. Sí, sí, sí. Entonces, con guajes y tienda campaña, pero un bungalow, que allí es como un mini apartamento. Con el clima de todo esto, si no tienes un sitio un poquitín así, ya hablamos de tipo esto, tipo el glamping, este tipo de instalaciones, la temporada se te acorta muchísimo. ¿Ofrecéis algún tipo de actividad dentro del camping? Sí, nosotros directamente tenemos una empresa Canoas. Lo tenemos más que nada enfocado para la gente que te viene aquí al camping. Aunque, bueno, si te llega alguien de fuera y te quiere bajar, lógicamente aquí no se hace asco o sea nada. Nosotros estamos aquí para trabajar y para atender al cliente lo mejor que se pueda. ¿Tenéis también la cafetería? Bueno, el restaurante. Sí. Tengo venido aquí alguna vez a tomar algo en el chill-out este que tenéis aquí montado. Vaya terracina más guapa que os montasteis aquí. Sí, quedó bien, ¿eh? Oye, a ver, ¿cómo oye? Que encima tenéis música, tenéis conciertos. Normalmente los conciertos hacemos cada 15 días. A partir de las 7, a las 8 de la tarde hasta las 12, porque como sabéis nos campan, hora de silencio a las 12 y no se puede pasar. Ahí está. Claro, como sabéis aquí en julio y agosto es la temporada fuerte. Pero estos meses bajos, si la gente del pueblo no sabe nada. Como veis este es un sitio de paz y tranquilidad. Un lugar para desconectar y olvidarte de todas esas cosas del día a día que te molesten tanto, ¿no? Como, por ejemplo, olvidarme de... de Berto Rodríguez. Yo a la playa. A la gente que trabajamos en la tele siempre hay uno que encontramos por la calle que nos dice, Alberto, vaya bien que vives. Yo digo, y si, hombre, sí. Y es que la gente cree que de ir de folicia, o como yo fui de folicia durante 5 años y eren unas vacaciones. Pero voy a deciros una cosa, tantas fiestas acabaron destrozándome la vida. Que si el tractor amarillo y el que se lleva ahora, que si Sarandonga, Cuchibiri, Cuchibiri, o a mí me gusta la gasolina. Fui a un médico, díxome el mi terapeuta que tenía que exponerme. Así na que voy a ir al Museo del Ferrocarril a hacerle mi trabajo, a falar con Nuria, y sé que durante ese tiempo en la cabeza me va a estar machacando el chacachá del tren del consorcio. Libren ustedes y no me explota la cabeza. Acuérdate que me prometiste un viaje en tren. Y te lo voy a pagar, hombre. Ven, vamos a pasar pa' aquí. Está estrecho. Está estrecho y guapo, mira. En Asturias los trayectos no son muy largos, pero en otras comunidades los trayectos son muy largos. Entonces este coche, cuando dejó de prestar servicio de viajeros general, pues se transformó en una especie de coche residencia para trabajadores que se desplazaban a hacer trabajos en la línea. Las cosas tienen historias, y eso es lo que queremos contar, historias en el tren. Yo quería preguntar a ti si esos pieces son, pues eso, como sobraron de un desguace, hacemos un museo, o si tenéis una labor de investigación también. La investigación es lo más importante del museo. Los pieces no valen por la antigüedad, porque son una técnica muy compleja, porque son unos maquinones, sino porque son testimonios. Y al final, todes hablen de nosotros. Todos cogimos un tren, todos bajamos de un tren. Nosotros, nuestros padres, en un vagón de primera, de segunda, de tercera. Cuando celebramos jornales del vapor, por ejemplo, aquí en el museo, los nenos, nenos de hoy, pinten una albia que echa fumo muchas veces. O sea, que en las jornales del vapor no hay una cosa de que dais mejillones aquí, y es cosa de los trenes. Bueno, no damos mejillones, pero tenemos un jefe que sabe hacer langostinos a la locomotora. O sea, que en las jornales del vapor al final son de comer. O sea, que en ocasión aquí te oye de comer. Y de vez en cuando hacemos hoy a ferroviaria. Nuria, esta máquina subió al Payares. Sí, señor. Como ves, hay la representación que todos tenemos en la cabeza de lo que hay una máquina de vapor. Y además hay alemana, fuerte, con presencia. Robusta. Robusta. Gustaba muchísimo en Asturias las máquinas alemanes. Entonces lleva nombre de persona, lleva nombre de Varela de Montes. Era un médico que pasó a la historia de la medicina por ser el estudioso de la que se llamaba la espiritada de Goznán. Que esto era una mujer muy religiosa, que cuando llegó a una edad como a los cuarenta y tantos años, edad probesta para una mujer de mediados del siglo XIX, con los fios criados, decidió meterse en casa, meterse en la cama y digamos que echase a morir. Y este hombre estudió biológicamente cómo un cuerpo sin alimentación a penes, pero sin realizar esfuerzo alguno, porque estás metida en la cama, sin moverte, puede vivir años y años y aguantar. Estamos pisando el andén original de la estación, el andén de 1890. Así que piensa cuántas personas se emocionaron, se ilusionaron, se desilusionaron. Hay gente que no tiene ningún antecedente en casa de afición por el tren y vienen rapacinos aquí que dicen antes tren que otra palabra. Tenemos un rapazucu que ya sí tendrá tres añinos y es rubio, muy simpático. Y sueña con los trenes, pasas en los domingos aquí metió. Hay que decir que vamos a cerrar para que el guaje marche. El del angreu, estoy fijándome que lle como muy americano. Un coche lle muy americano porque lle americano. Calla la boca, en serio. A mí hay un cacharro que me encanta, pero como por todo lo que significa, por el diseño, yo hay como la modernidad. Porque a veces cuando pensamos en el tren, pensamos en una cosa que echa fumo. Sí. Mulleres con faldes largas, trabajadores con boina. Algo que echa fumo, mulleres con faldes largas. Y qué más dijiste, y gente con boina son las fiestas de mi pueblo en los años 30. ¿Vamos a poder montar en tren? Vamos a poder montar en tren. Dames y caballeros, puede que uno en la vida haya soñado muchas cosas, pero vivir de maquinista en un tren puede ser una de ellas. ¿Puedo conducir yo? No, ¿verdad? Claro. Tenía que intentarlo. ¡Más madero! Mira para ahí. Estoy yo como un tul. Nosotros a la montaña. ¿Qué tres cosas te llevarías a un camping? Una nevera. Un bañador. Una buena compañía. Mis perros. Mi mochila. Una tienda. Y un libro, nada más. Y música. ¿Una navaja? Iba a decir la bota al vino, pero bueno, esa es imprescindible, la bota al vino y una piña de chorizo. Y si es un sitio donde no me conocieron, mejor. Me llevaría a la tienda, el saco de dormir y el neceser. En las fiestas de Prau, ¿cuál es la música que más te presta a bailar? La de Vito Manuel. Salsa. Soy antiguo, me gusta la música de siempre, las cumbias y tal. Y luego si la orquesta es buena, pues lo que ellos quieran interpretar. Algo de cumbia, algo de rumba y alguna mexicanada. No bailo. De la gastronomía asturiana, ¿cuál es el plato que más te llena? Ahora soy vegano, pero cuando no lo era, pues me gustaba muchísimo la fabada que me llenaba con todo el compango. El pote asturiano. Sopes de fecadu, fabes, fabada y arroz con leche. Un buen pote asturiano. Cuando pido pote, lo como y contento. Desde los tortos, la fabada, yo que sé, un montón de ellos. Es que están todos muy buenos. Yo a la playa. Iván, si se nos da bien hoy... Nun paguéis por móviles de esos que dicen que por más perres tienes privacidad, porque aquí estoy yo y la chefa, localízame siempre. Hola, jefa, ¿qué se le ofrece? Berto, a todos los asturianos y asturianes queremos demostrarles que somos perrete friendly. Entonces, mucho de esto va a tener que ver el reto de hoy. Tienes que conseguirme a cinco perros a poder ser de cinco razas diferentes, valen los entremezcles, lo que pueda. Tú ya te apañas. Y que te den la patita como respuesta. ¿Vale? Y tú, decillos, mucho gusto. ¿Cómo lo ves, Berto? Yo creo que tienes cinco minutos para conseguir el reto de hoy. Ánimo. El verano de Shishon está en tus manos. No se hable más. Fíjate que el único amigo peludo que tenía yo y era un paisano que trabajaba en el pozo Nicolása, un minero con una espalda que parecía un cartón de bingo poblada de pelo que parecía aquello el mato grosso. Ya no nos hablamos. Allá voy, el primero. Hola, buenos días. ¿Cómo se llama el vuestro perrín o perrino? Hola, mi amor. ¿Cómo, Riga? Riga. ¿Podéis presentármelo? Sí, ven. Riga, Riga. Riga, 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 mira. Mira, Riga, Riga, mira, Riga, qué rico, ven. Riga, Riga. Lo intento luego con Riga, déjame probar con aquellos. Oye, ¿podéis presentarme al perro? Mira, mira, mira. Tofu, tofu. Tofu. Mira qué rico tofu. Mira. Tofu, tofu. Tofu. ¿Cómo se llama el que va a... Samba. Samba, samba. Samba y tofu también pasen de mí. Voy a probar con el otro. Hola. Hola. ¿Cómo se llama? Hola, Whisky. Soy Rodríguez, de la Televisión Pública del Principado de Asturias. Hazme la manina. ¿Manina? ¿Manina? Le falta aprender ese troco. ¿Manina? Manina. Mucho gusto. ¿Cómo se llama el tu perro? Sí. Pongo. ¿Cómo? Pongo. Pongo. Hola, Pongo. ¿Quizá un pisco labis? Permítame que me presente. Que soy Alberto de la... ¿No te gusta el dulce? Está bueno, Pongo. Bueno, tú verás. Dasme la mano. ¡Oh! Mucho gusto, Pongo. Es un fenómeno. Toma, hombre. Come algo, bobón. Aquí más que lo traigo. Nada, pues no me lo comes. Ya no te cuyo pa' mí. Hola. ¿Cómo te llamas? Mira, mira, mira. Dasme la manina. ¡Tofu! ¡Tofu! La manina, hombre. Mira qué rico. ¡Tofu, tofu, 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 tofu! ¿Qué? Mira. ¡Tofu! ¡Tofu! ¡Riga! ¡Samba! ¡Samba! ¡Chuche! ¡Samba! ¡Chuche, chuche, chuche! ¡Samba! ¡Riga! ¡Riga! ¡Samba! ¡Tofu! A ver, ¿qué parece esto? Dame la manina. Mucho gusto. Ven aquí. ¡Mira lo que tengo! ¡Bobona! ¡Mira! ¡Mira! ¡Corazón! ¡Riga! ¿Eras tofu o samba? ¡O pongo! ¡Tofu! ¡Tofu! ¡Por el amor de Dios! ¡Mira, Riga! ¡Mucho gusto, Riga! ¡Mucho gusto! ¿Cuántos me falten? Estos dos perros son iguales. Igual no se entera nadie. Hacemos al mismo. ¡Una patina! ¡Una patina! ¡Mira, mira, mira! ¡No marchéis! ¡Tupongo! ¿Sabes? ¡Eres todo ese fío! ¡Samba! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Una patina! ¡Una patina! ¡Tofu! ¿Quién sabe quién falta? ¿Falta tofu o samba? ¡Samba, hija! ¡Mira! ¡La manina! ¡Mucho gusto, samba! ¡Mucho gusto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Distancia de seguridad! ¡Eso no, mujer! ¿Pero qué haces, señorito? ¡Ahora sí que la armó! Yo a la playa. Es verano de parres. Y Sishon está salvado. Nos encantan los animalinos. ¿A que sí, diamantino? Ya lo sé. Hombre, yo soy más de asturcón que de perros, porque el asturcón y auténtico y asturiano. Pony, Camilo, identifique este con el pony. Yo, por mi parte, pues soy más bien un caracol, porque me quedó una hipoteca que voy a tener que arrastrar la casa hasta que muerra. Pues tiempo lleno que no nos sobra para seguir salvando el verano en tú a la playa y yo a la montaña. Otro animal con el que me identifico, el langostín, que tiene bigote y está muy bueno. Mira, chaval, yo te identificaría más con centoyos, por eso de que se te va la pinza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!